Soy de la comunidad de Misiones Potú, distrito de Ayolas. Estoy acompañada con Francisco Obregón y tenemos tres hijos. Uno se llama Matías, tiene diez años, Ezequiel es del medio, tiene cinco años y después le tengo a Andrea, que tiene dos añitos. El asentamiento Misiones Potú queda a 35 kilómetros de Ayolas. Yo cuando llegué acá en el asentamiento hace 15 años, uno de los que valore mucho de la comunidad es la unidad de la familia, de cómo se ayuda mutuamente para lograr un objetivo. Y es una comunidad muy solidaria, porque como sabemos, verdad, es una comunidad muy alejada de la ciudad y que todos tenemos que ayudarnos para que un miembro de la comunidad salga adelante. La señora Lidia es una señora muy sacrificada que lucha por su hijo para salir adelante, ¿verdad? Hasta aquí el catóneo enfermizo y oye, vean con la cuña luchadora a la hora de cohen. La verdad que usted es el rey me mora, pues, ¿eh? Cuando él nació era todo normal hasta que él cumplió los siete meses. Esa época fue que empezó a tener muchas fiebres y de esas fiebres altas que tuvo fue que él empezó a tener problemas. Luego de que le pasó esa fiebre, él empezó a perder toda su fuerza, de todo su lado derecho. Y realmente esa etapa fue muy difícil, muy duro, verdad, porque yo le veía a mi hijo cada día más débil, que me veía que perdía más su fuerza. Se le diagnosticó que él tenía parálisis infantil. Cuando me dijo el doctor de que yo tenía que llevarla hasta en función para que se le haga todos esos estudios, ¿cómo me voy a mover? ¿cómo me voy a ir hasta allá? decía yo, porque todo se fue complicado. Para salir es complicado, verdad, el camino mismo cuando llueve es imposible para salir hacia Asunción. Mi hijo era todo para mí, verdad, sabía que algo tenía que hacer por él. O sea, a la mañana temprano nosotros salimos, a las cinco por ahí ya salimos, salimos en moto, de misiones portugues de nuestro asentamiento, hasta Ayola, que es como 20 kilómetros por ahí. Un poco complicado era todo ese viaje porque es bastante cansador. Para mí es increíble verle desarrollándose de a poco. Es todo para nosotros, verdad, es como nuestra luz y cada cosa que él va aprendiendo, que va logrando para nosotros, eso es lo más valioso, lo más grandioso, verdad, y verle a tu hijo que va aprendiendo una cosa es buenísimo para nosotros. Eso siempre nos da fuerza a mí, principalmente, siempre me da fuerza de seguir, verdad, de no cansarme nunca, a pesar de que el viaje fue complicado a veces. Es increíble todo lo que recibimos acá. Tengo una comunidad entera, verdad, que está pendiente de lo que nosotros hacemos, siempre nos apoyamos todos. Nosotros vemos como Lidia procura por su hijo. Nos decidimos como comunidad en ayudarle, haciendo actividad, ayudándonos entre todos para el bien de una criatura. Hola, hola. Mi comunidad realmente es mi gran familia, digamos que es nuestro gran soporte. No sé, ellos son muy importantes para mí. Solo no podemos salir adelante. La llana unida, la llana es muy importante entre ellos. La llana es reunirnos, pero antes ya está todo el resultado de un día para mí. Los paraguayos son muy solidaridad, hoy allá en la sequía, el peguanán, la pura que ha tenido. Qué lindo sería que los paraguayos podamos querernos un poco más, de poder ser un poco más unidos, de tratar de ser un poco más tolerantes unos con otros. Yo creo que eso sería bastante bueno para nuestro país. Eso es lo que nuestro país necesita. Gracias por ver el video.